Si os soy 100% sinceros, no es que este vídeo me haga especial ilusión grabarlo, pero es que es una realidad cada vez más presente en Clash Royale. Se está convirtiendo en un pay to play. Ni pay to win, ni pay to fast. Pay to play. ¿Qué os quiero decir con esto? Desde hace ya unos días, bueno, desde hace ya unos días un huevo, desde hace unos meses hemos visto que Clash Royale está enfocando todo hacia la compra de cosas con dinero. Es decir, el pase de batalla premium que te da evoluciones, la compra en la oferta del campeón. El tema es que han metido ya unas ofertas nuevas en el juego. El otro día metieron el emote ese de 6 euros, que visteis que me lo compré ayer por la gracia, por crear contenido. Al final es un vídeo divertido. Pero es que hoy han metido esto en el juego. Especial de evolución de las cartas. 24 euros por 12 de valor, 5 euros por 3 evoluciones, 8 euros, o sea, otros 5 euros por las 3 evoluciones, ni siquiera por las 6 que necesitas. Por 3. Por 3 de valor, por 6 llaves. No voy a decir nada con esto. Obtén campeones ya. Chicos, por 10, por 10 y por 10. 60 euros, 60 euros y 12 euros cada una. O sea, buenos días, Clash Royale. ¿Qué te pasa en la cabeza? Es que no lo entiendo porque Supercell es una compañía, pero es la misma compañía de Brawl Stars y de Clash of Clans. Y el juego son increíbles y las ofertas son una locura. Entonces, no entiendo, chicos, qué es lo que está pasando y me tiene un poco preocupado. Y no solo me tiene preocupado eso. He descubierto una cosa que, sinceramente, no sé si hacer vídeo o no. Porque si hago vídeo o no, me puedo llevar una bronca. Pero es que he descubierto una cosa que me he quedado loquísimo acerca de Clash Royale y de su sistema de ofertas y de compras dentro del juego. Si me lo pedís mucho, lo subo. Pero que sepáis que me puede causar un problema porque me parece muy tocho lo que he descubierto estos días mirando unos patrones que me parecen una locura. A ver, que sí, el juego me gusta. A mí me gusta mucho jugar Clash Royale. Me lo paso muy bien y me gusta subir copas. O sea, lo sigo subiendo porque el juego me está gustando y confío en que algún día, yo qué sé, les explote la cabeza y digan... Quizás estemos haciendo las cosas mal y haya que cambiar cosas. Y yo diga, vale, ok. Pero se han filtrado las evoluciones nuevas y tengo noticias nuevas respecto a las evoluciones. Por cierto, que también os las traeré en un vídeo acerca de cómo son las habilidades nuevas. Porque ya vimos cómo es la Valkyria, cómo es el Bombardero, cómo es el Tesla. Pero... Me preocupa un poco todo lo que se está viniendo, chicos. Me preocupa un poco... Bueno, un poco no, me preocupa mucho. Porque se está enfocando todo hacia evoluciones y campeones. Y claro, no pasaría nada si fueran free to play y free to conseguir. Pero en el momento que me dices que el juego no es pay to win, ¿vale? Hasta ahí todo bien. Pero de repente me sacas unas ofertas de 60 euros por conseguir campeones. Y de 20 y pico euros por conseguir evoluciones. Pues digo, vale, a lo mejor sí que es. Que es un pay to win, un pay to fast. Entonces, claro, no puedes venderme como que el juego no es lo que es. Porque están demostrando que lo está siendo. Y eso me preocupa y mucho, chicos. Pero bueno, ahora mismo... Estoy dudando de si subir el vídeo que os había dicho. Porque es bastante tocho. Por lo menos a mí me parece que es muy tocho. La verdad. No me parece. O sea, no es que me lo parezca a mí, ¿eh? Es muy tocho. Pero bueno, espíritu de hielo ya sabéis que ha habido un pequeño cambio. Y ahora el ciclo pues es mucho más rápido. Por eso hemos conseguido otro. Así que vamos a congelar otra vez al barbarito. Y por eso pegamos un golpe. No está mal espíritu de hielo evolucionado. Pero bueno, es bastante pocho. Pero mejor que antes, desde luego está. Entonces me preocupa un poco, mucho, bastante, una barbaridad lo que está pasando. Y quería compartirlo con vosotros. Porque me preocupa el rumbo de Clash Royale. Por eso he decidido. Bueno, por eso y porque ya lo tenía en mente. No tiene que ver con eso. Que voy a empezar a subir Clash Mini en este canal. ¿Por qué? Bueno, el otro día subí un vídeo de Clash of Clans. De vez en cuando me gusta subir Clash of Clans en este canal. Es un juego que me gusta. En el secundario ya sabéis que subo Brawl Stars. Pero Clash Mini ha sacado unas atuviaciones que molan mucho. Y yo no sé si tengo la teoría de que Supercell lo está haciendo tan mal con Clash Royale. A propósito. Porque ya han dado, como que el juego ha dado todo lo que podía dar de sí. Y quieren enfocarse ahora en Clash Mini. Es lo único que puedo pensar. Porque si no, no se me ocurre otra cosa. Es como que sí, van sacando cosas. Pero creo que están reutilizando cosas. Y lo veréis en el siguiente vídeo de las evoluciones. Creo que están reutilizando cosas de Clash of Clans. Y vais a ver el porqué en el siguiente vídeo. O sea, esa es mi opinión. Por eso creo que le están sacando todo el juego que puede que les quede en plan de pago. Pero os adelanto una cosa. Vale, os adelanto una cosa. Del siguiente vídeo que digo que no sé si haré. Dependerá de los likes de este vídeo y de la gente que se suscriba. De las estadísticas de este vídeo. Que si veo que son muy buenas, lo subiré. Que os diré. Que las ofertas no son iguales para todo el mundo. Y eso es todo lo que os puedo decir al respecto. Por ejemplo, el espíritu de hielo evolucionado contra el globo es particularmente bueno. Porque lo congelas hasta tres veces y eso es una locura. Así que bueno, ahora mismo este bazo de monta sí que vale la pena jugarlo. No como cuando salió el espíritu de hielo evolucionado, que era una basura. ¿Es mejor que el lanzo de juegos evolucionado? Seguramente sí, pero dependerá de la evolución. De todas formas, entiendo que mucha gente tendrá el lanzo de juegos evolucionado. Y mucha gente no tendrá el espíritu de hielo evolucionado. Porque es una de las evoluciones que salió en últimas. Así que tendría lógica que no mucha gente lo tuviera. ¿Vale? Pero bueno. Vamos a tirar aquí el terremoto por hacer un poco de daño. Un poquito sin más. Nada de otro mundo. Metemos aquí la lanzafogos a ver si podemos activar la torre del rey. No va a ser el caso. Así que meto ya la torre teslita aquí. Espíritu de hielo porque si no el monta me va a reventar. Y puede que no pegue el monta, ¿eh? Efectivamente. ¿No ha pegado? ¿Qué es lo que ha pegado tanto a mi torre? El caballero y el terremoto, entiendo, ¿no? Es lo único que ha pegado. Es como un mirror match. De hecho, mira, vamos a poder verlo. Pues evolucionado. Y yo tendré espíritu de hielo evolucionado. No sé si es mejor que yo tire esto. Pero bueno. Vamos a hacer predict del tesla. ¡Wow! Eso no mola, ¿ves? El problema es que con el monta terremoto el tesla muere. Pero con el monta terremoto la torre infierno no muere. Es un problema. Pero bueno. Vamos a ver qué tal el espíritu evolucionado en esta partida. Va a ser interesante. De momento no podemos tirar nada de otro mundo. Hay que esperar a que juegue él. Así que el lanzafuegos es atrás, por ejemplo. ¿Por qué no? El espíritu y el evolucionado tienen más vida. Porque me pregunto si tanqueará un golpe de la lanzafuegos evolucionada. No lo sé. Muy buen tesla. Por fin, chicos, hemos conseguido tirar un tesla eficiente. Buena bomba. Buenos duendes. Y buen monta con espíritu y el evolucionado. Bueno. No está mal. No está mal. Pero el espíritu y el evolucionado ha valido de nada porque la ha dado a los duendes. Pero bueno. Hemos remontado un poco la partida en esta defensa. Pero me pone buena partida. ¿Por qué? ¿Porque tienes ya la lanzafuegos evolucionada? Puede ser. No le voy a contestar al bien jugado que es muy pesado. Vale. Metemos terremoto. Metemos tesla. Y metemos tronco. Perfecto. De ahí no pega nada. Lo que pasa es que, claro. Ahora viene eso. Viene el otro. Hay que meter terremoto. No creo que me den los daños, ¿eh? O sea, estoy bastante out en esta partida. Las cosas como son. No creo que vaya a conseguir nada el otro mundo. Pero bueno. Meteremos aquí ya el gran minero que va a tirar el monta. Perfecto. Desliza. Me puede servir. El terremoto es bastante malo. Vale. Duendecitos aquí. Eso ha picado un poco, la verdad. Eso está bastante bien de nuevo. Y aquí hay que estar muy rápido. Para que esto valga de algo. Vale. Perfecto. Este push es bueno, ¿eh? Este push ha estado muy bien. Pero sí. Efectivamente, la lanzafobos evolucionada es mejor. A ver. Más que la lanzafobos evolucionada. Yo creo que el grosso de la partida ha estado en el tesla, ¿eh? La verdad. Más que la lanzafobos evolucionada o no evolucionada. Yo creo que ha estado en el tesla. Vale. Ha tirado tronco y terremoto. Me la va a ganar a terremotos, ¿eh? La partida. Pero bueno. Bien jugado. Estoy bastante contento con la partida. Bien infierno. No puedo hacer nada. Está bastante bien eso. Nada. Va a tirar simplemente terremotos. Yo no puedo hacer nada en esta partida. Es lo que hay. Esto ya no tiene que ver con el P2Wing o el P2 no sé qué. Esto tiene que ver con los matchups. Y el matchup que tenemos comparado con el suyo, pues es una basura. Así que GG wellplayed nos vimos en el barrio, chicos. No hay nada que hacer. Su mazo simplemente es mejor que el nuestro contra el nuestro. Ojo. Que a lo mejor en otra partida. Por ejemplo, a lo mejor contra Globo hubiese sido mejor el mío. No lo sé. Pero ya está. Tronco, terremoto, partida y a la siguiente. Nada más que hacer. Tengo que cortarme el pelo ya, Eva, tocando. Así que como me apetece ganar voy a ponerme un mazo que valga la pena jugar. ¿Vale? Si en algún vídeo veis que nos pongo en la descripción el mazo es porque no es un vídeo de un mazo. Simplemente estoy jugando con mazos que ya os he subido. Porque son los que yo uso habitualmente para subir copas últimamente, no por otra cosa. ¿Vale? Así que venga, vamos con el macito de Globo Monja que es de mis favoritos. Esto lo vamos a defender así. Absorbemos el daño con eso. Meto flechas aquí. Y ahora que ha gastado la horda de esbirros, metemos el globo. ¿Por qué? Porque la gente no suele tener muchas cosas para defender aire. Suele tener una cosa U2. Pero más de una U2 no. Con lo cual, efectivamente, si tira horda de esbirros luego no defiende bien lo demás. A ver si cae a Pris. ¿A tiempo? A tiempo cae. Queríamos activar el rey con la torre bombardera, por eso está ahí puesta. Pero no sé si va a tener vida la lanzafuegos para activarlo. A ver, al estar ahí colocada creo que sí. Perfecto. Vale, pues ni tan mal, la verdad. Podemos empezar perfectamente con Fénix desde atrás, con toda la calma del mundo y de la vida. Esto es un problema, eh. Voy a ralentizarlo con esto, pero creo que pega igualmente. Sí, porque solo tengo dos unidades terrestres y son el monje y el minero. Eso no pega y eso renace. No renace, no. Bueno, buena presión. Muy buena presión, la verdad. Lo que pasa es que se le va a salir un poco cara esa presión. Porque yo ahora voy con monje... Globo. Y la habilidad del monje solo cuesta una. Entonces la voy a generar ya. Metemos la habilidad. Tanqueamos a la torre tranquilamente. El globo llega a full vida. Y ahora ya pues la vida es maravillosa. Metemos esto. Y murciélaguillos evolucionados. Hay que defiender eso como podamos. Muere con flechas, ya lo sabemos. Pero bueno, es lo que hay. Fénix para matar a esa bicharraca. Perfecto. Bola de nieve para matar a los esbirros. No suficientes. ¡Oh, qué bonito! No me tira a torre, creo. Vale, aguantamos. Bien. ¿Tiene hechizo para tirarme a la torre? Sí. ¡No! ¿Qué haces, loco? Vaya tarao. Si las flechas caen a tiempo, necesito tirar flechas, ¿eh? ¡Ay! Es que... Demasiado spam de murraya. Da igual, ¿eh? Vamos así y ahora vamos a meter un buen push. Nobilidad. Dios. ¿Bola de nieve es buena? Sí, me puede gustar. Eso, me puede gustar también. Y las flechas, la verdad, que me gustan bastante también, ¿eh? Bien, bien, bien. Vamos a matar a esa lanzafuegos, que luego es muy molesta. Y no me apetece. A la bandida no le tiro nada, que no va a llegar a pegar. Perfecto. Y monje desde atrás. Vale, no pasa nada. Podría pasar. Lo sumimos. Para cuando muera la torre bombardera ya llega el monje. Y metemos flechas. No creo que el monje reciba mucho daño, porque quiero meter el globo. Lo que pasa es que necesito elixir, ¿eh? Vale, me da tiempo. Eso está bien. Pero... Ahí tanquea el monje ya. Necesitamos que el monje tanquee todo lo posible y un poco más. Asumimos un poquito de daño de la bandida. Un poquito, ¿eh? Sin pasarse. Vale. Hay que darle a la lanzafuegos esa. Ahí estamos. Perfecto. La valquíria no va a llegar en ninguna parte. Las flechas son muy buenas. Metemos monje desde atrás. Luego va a caer globo. Y ya está la partida ganada, ¿eh? Vale, perfecto. Habilidad para que muera el lanzadardos. Esto por aquí. Esto por allá. Esto por el otro lado. Tengo lanzafuegos evolucionados pegando. Metemos globo aquí. El monje, sorprendentemente, sigue vivísimo. Llegan los lanzafuegos evolucionados. Metemos flechas. Y este sí que es un mazo con el que da gusto jugar, coño. Perdón. Me gusta el macito, está claro. Es de mis mazos favoritos, pero vamos, sin ningún tipo de duda. Dos hechizos baratos. Tienes el monje para acompañar al globo. Con la habilidad es un combo, pero bestial. De los mejores combos del juego, seguramente. Cartas baratas para defender puses baratos. Buah. Si ahora yo a esto le meto la habilidad porque tira el cohete. ¡Qué falso! Si lo he hecho perfecto, tío. ¿Qué dices? Flipado. He tirado la habilidad perfecta, pero a unos niveles que no eres ni consciente de la perfección de mi habilidad. O sea, sabiendo lo que va a hacer. Hacer el predict y que el juego pretenda decirme que lo he hecho mal, me molesta. Pero bueno. La vida. Solo va a pegar un duende, ¿eh? Podemos asumir esos damajes. ¡Qué rabia me ha dado eso! Vamos a meter aquí murcielaguillo. Solo por meter presión, ¿eh? Nada más. Me gusta meter presión. Buena presión, de hecho. Y esa princesa va a pegar un hit. Perfecto. Vale. Esto se llama molestar. Que gaste infierno, que gaste cohete, que vale 6 contra una unidad que vale 5, siempre renta. Ahí estamos. Perfecto. Gastar infierno. El último segundo, bien gastada, pero me viene muy bien. Gastado 6 de elixir. No hacía falta tirar ese espíritu eléctrico para nada, además. Pero para nada. Con lo cual, eso a mí me viene de locos. Porque yo ahora tiro monje. Meto minero. No tiene valquiria. No tiene infierno. No puedo hacer mucho. Metemos la habilidad. Los duendes con lanza se mueren solos. La princesa se muere sola. Bueno, princesa a lo mejor no. Se queda uno de vida. Pero mirad el monje mientras. ¡Pum! ¡Pum! No rayéis mucho. Al final, si no podéis usar el cohete, no lo uséis. O sea, perdón, el globo. Utilizáis el minero con el monje, que también vale. Y aquí hacemos ¡Hola! Soy yo. Y murcilaguillos evolucionados. ¿Vale? Que con la habilidad aguantan bien a la princesa. Ahí estamos. Se curan un poquito más de la vida que tienen. Ya sabéis cómo funcionan. Aquí metemos flechas. Y como tiene torre bombardera, no puede tirar la pandilla. Y mientras tanto, los murcilaguillos sebo. No sé si os habéis fijado, pero se rinde el rival. Lo sé. No sé. Es un mazo que toca pelotas. Lo entiendo. Entiendo el por qué has hecho eso, amigo mío. Lo entiendo. Me gusta que te rindas. Porque significa que te toca o las pelotas a unos niveles estratosféricos. Y eso me gusta. Me gusta y no poco, ¿eh? Me gusta y no poco, chicos. Me gusta y no poco. Ya que lo hemos comprado. Pero bueno, chicos. Aquí os dejo este vídeo del Pay to Play de Clash Royale. Espero que os haya gustado. Y si os ha gustado, les agradezco. Suscribiros si no lo estáis. Compartir este vídeo. Os quiero saber. Os compro loro. Podéis utilizar el código WIZAC si os va a romper la cabeza comprar alguna de sus ofertas. Nos vemos en el siguiente. Y adiós. ¡Suscríbete!